En medio de las quejas de algunos vecinos, el presidente de Brasil, Michel Temer, realizó una breve visita a los afectados por el derrumbe de un edificio de 24 plantas, que se incendió durante la madrugada de este martes en Sao Paulo. Durante su breve intervención, algunos vecinos llamaron golpista al presidente brasileño, cuya popularidad no sobrepasa el 6% a menos de un año para que expire su mandato, entre otros insultos que se repitieron mientras abandonaba el lugar en un vehículo. El jefe de Estado confirmó que el inmueble era propiedad del gobierno brasileño, mientras que la alcaldía de Sao Paulo afirmó en una nota que 248 personas que vivían en el local, 25% de ellas extranjeras, ya fueron localizadas y encaminadas para diferentes albergues municipales. De acuerdo con José Roberto de Oliveira, secretario de Seguridad Urbana, trabajan en la capacidad de respuesta. El concepto de riesgo es vulnerabilidad, exposición a la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta. Nosotros en la alcaldía trabajamos en la capacidad de respuesta y de tratar de reducir la vulnerabilidad. Sobre la exposición, bueno, la gente invadió este lugar. Unos 160 bomberos se encuentran en la zona para combatir los focos que aún persisten en el periodo continuo, al tiempo que realizan las labores de rescate con perros adiestrados entre los escombros del edificio derrumbado. Los bomberos comentaron que los restos del edificio, que data de los años 60, aún están a una alta temperatura por el fuego, lo que dificulta la búsqueda de supervivientes. Este edificio es un ícono de arquitectura en América Latina desde el punto de vista de la estructura. Es el primero en ser hecho de forma reflejada. Existía una estructura que era frágil. El desplome de la construcción también provocó daños en una iglesia próxima que tuvo la mayor parte de su estructura damnificada.